Señores, esta entrevista va a ser una, sin duda, alguna de las mejores que he podido hacer en mi carrera porque miren esta belleza tropical que tengo aquí a mi lado. Señores, es la Chiqui Bombo que nos contagia, pero de alegría y sabor. Chiqui, bienvenida a Miami Break News y hoy estás en los billboards de las mujeres latinas en la música. ¿Cómo te sientes? Mi amor, me siento feliz, contenta, emocionadísima. Tengo una oportunidad muy grande hoy y ser parte de esta gran noche es como un honor. Mi amor, vine a ser la voz y la imagen de cada una de esas mujeres que están en casita y de esas chicas que en algún momento, como yo, han querido tirar la toalla. Y quiero que sepan, mi amor, que tienen que seguir guayando la yuca porque si yo estoy aquí, ustedes también pueden. Hoy, esta noche, mejor dicho, vas a vivir mucha música. Y si hablamos de música, ¿cuál es la preferida de la Chiqui Bombo? Déjame decirte que soy fanática de cada una de las mujeres que vamos a celebrar el día de hoy. Amo a Thalía, tengo una colaboración musical con ella. Amo a Ivy Queen, amo a Ana Graviel, amo a Becky G. La amo absolutamente todo y vine a disfrutarme esta noche porque ellas todas van a cantar. Chiquito, alegría ahora se nota a diario, por supuesto, en Hoy Día a través de Telemundo. Y vaya, qué energía la que transmites. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué otros proyectos puedes compartir con nosotros? Mira, yo nunca sé lo que viene porque mi vida la maneja Papá Dios. Yo simplemente sigo tratando de alcanzar las estrellas con los pies sobre la tierra y creciendo porque estoy en un medio que, wow, es una universidad. Y me falta mucho por aprender y mucho por crecer. Bueno, todo el éxito del mundo, eres una mujer exitosa sin duda alguna. Dios te bendiga. Y pues bueno, un saludo para Miami Break News. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenas, buenas a todos los televidentes de Miami Break News. ¡Niao! 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 ¡Niao!